La Navidad se baila con Buenísima En Navidad fui invitado A la casa de David Para un tremendo festín Que vivo había preparado Allí llegó Pérez Prado Oiga Los guaracheros de Oriente La fienda estaba caliente Johnny el men casi dormía Y Eddie Miró le decía No hay cama para tanta gente Y alguien con Boque llegaba Y a rapito el de la altura Más atrás Johnny Ventura Con Yayo el indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Vaca y su gente Y el mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celíacruz no hay cama Para tanta gente Afuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Willy Rosario Willy Rosario es orquesta La salsa quería empezar Y esto la voz a llegar Tarde encontró que la selecta Ya se encontraba Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Tito fuerte Empezaba a pestañear Y volvió seria a gritar Azúcar No hay cama Pa' tanta gente Audilio junto al gallito Lo vi en la mesa sentado Y Dani el santo Y ya un error Se daba un traguito Cabin estaba jalaíto Y así dijo prontamente Oye, machucha Dámela a esta gente De campeonero Una taza Y todo el mundo Pa' su casa No hay cama Pa' tanta gente Afuera Pa' la calle Mira, ahí se va Este Afuera Vamos O se pega Vamos, Sánchez Afuera Pa' la calle Afuera Pa' la calle Tiene los pavos Que son un peligro arriba Se llenan las manos de lechón Después se limpia con la cortina Y por eso Tiene los pavos Que son un peligro arriba Allá Allá se meten al baño Y te lo dejan como oficina Tú ves Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Se jaltan y beben y se enferman Después te dicen Señora tiene aspirina Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Que esa trulla ¡Hey! Que es peligrosa ¡Hey! ¡Ajuela para la calle! Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Oye la hoja que no está antes de que pueda ¡Oye son una pelaza! ¡Buenísima Estéreo! La pechichona del fin de año ¡Bueno mi gente! ¡Depeña el rumón! ¡Ay, ay, ay, ay! Es un año que se va Año nuevo esperaré Esto sabe a carnaval Me dan ganas de beber Es un año que se va Pero hay otro que se acerca Y vamos al mundo a cantar A olvidar las penas fiestas Esto sabe a carnaval Me dan ganas de beber Es un año que se va Año nuevo esperaré Las mujeres de la costa Quieren tanto carnaval Que cuando oyen estas cosas Les dan ganas de bailar Esto sabe a carnaval Año nuevo esperaré Tengo ganas de beber Es un año que se va Año nuevo esperaré Alfredo López Este es el sabor que tú querías Año nuevo esperaré ¡Gracias! 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 Esto sabe al carnaval Me dan ganas de beber Es un año que se va Año nuevo esperaré Y ahora para terminar Vamos allá y viaja tanto Los invito al carnaval Y se hacen la calle 8 Esto sabe al carnaval Me dan ganas de beber Es un año que se va Año nuevo esperaré Julio Andrés Morán Baila, baila, baila Está sonando Buenísima Estéreo Toma la paz Toma la paz Y el día Mi compadre la matrimerra Castigo a los tamboreros Y dale montaca Que yo consigo es que quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 And you know, Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal